El presidente Rafael Correa anunció que buscará la solidaridad regional ante la reacción estadounidense por la crisis diplomática. Defendió la resolución de expulsar a la embajadora Heather Hodges. No es el honor de Rafael Correa, no es el presidente de la República del Ecuador, es el honor del país. Nuestra embajadora aquí de Estados Unidos, por todos los medios, trataba de desprestigiar al gobierno ecuatoriano, por simple política internacional, porque no tienen que reprocharnos. No sabemos la reacción de Estados Unidos, pero aquí, en caso necesario, buscaremos la solidaridad regional, porque ya América Latina, pese al intento de ciertos deportadores para vender un poquito más, dejó de ser patio trasero y no es colonia de nadie.